El terminal es un grupo, ustedes entran todos juntos y le llaman a la quitaria todos juntos, ¿está bien? Yo siempre digo, la mes fría es como un viaje, siempre lo digo, ante todo, digo mi nombre, perdón, yo lo digo, de fe. Yo soy el profesor Giancarlos Álvarez, Giancarlos Álvarez, escala, mis teléfonos, por cualquier duda, yo soy consultor en la parte de marketing, publicidad y ventas. Y pues, como decía, Cárdenas se nos limita a la clase inicial para dar un pantallazo a todas las personas que van entrando y el porqué, decidieron, tuvieron la latina, cuáles son sus proyectos, sus metas, un poquito para que al final pues no vayamos conversando. Yo siempre digo, la maestría es como un viaje, ¿verdad? Es como un viaje y la verdad que quiero que al final pues usted me diga, ¿cuándo inicia el viaje? ¿Cuándo inicia el viaje? ¿Hoy? No. ¿Hoy empiezan las clases? No. ¿Cuándo hay clases? Es como un viaje. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo? ¿Eh? 31, el día de las brujas. Está bien, el día de las brujas. ¿Y termina? ¿Y termina? Ah, no hay clases. ¿Cuándo termina? 40. ¿El 30 de quién? De noviembre. ¿De noviembre de 17? No, de 16. De 16. Ah, es como 16. Esa maestría es relámpaga. Ah, no. ¿O no termina la maestría? ¿Cuándo inicia? ¿El quién? El 5 de la brujas de 18. Eso. Ahora sí está clarito. Pero es que al final, señores, de abril, eso tiene que ver mucho con las metas de ustedes. ¿Sí? Yo me pongo una meta tal día y cuando termino. Si no, hacia dónde voy. Yo te declaro mis metas. Esta es mi meta. Mi meta es aguantarme como máster en organizar negocios. Comienzo el 31 de octubre y finalizo el 24, perdón, el 25 de abril del 18. ¿Ok? Esa es mi meta. ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Cuándo inicio? ¿Cuándo termino? Y al final, en el proceso, va a haber muchos obstáculos. ¿Cierto? Va a estudiar más. Luego va a ir con mi compañero. El trabajo. Prepararme. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo más importante en una maestría? Cuéntenos ustedes. ¿Qué es lo más rico? ¿Qué vienen a hacer ustedes hasta la maestría? ¿Ah? A terminar. Esa es la meta del hombre. Voy a terminar mi maestría. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Pero él va a terminar. ¿Qué más? ¿Allá, doctora, su nombre? Aprender. Aprender. ¿Está bien?